Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de sombras en la noche de San Juan de María Menéndez Ponte y vamos con el vídeo. Este es un libro de Algar Editorial de Tapa Blanda, tiene 199 páginas y bueno, nos cuenta la historia de unos amigos que se van a casa de uno de ellos para celebrar la noche de San Juan y además el cumpleaños de una de ellas, es una chica que no suele tomar drogas, que no suele beber alcohol, no suele fumar y en una broma de sus amigas para que pruebe lo que es la droga y que vea que no es tan mala, le hacen una tarta de chocolate, no de chocolate, chocolate sino del otro para que os hagáis una idea, además de otro de los chicos darle éxtasis en un vaso para intentar ligar con ella, esto desencadenará en consecuencias fatales para esta chica que caerá en un coma que no se sabe si será irreversible, creo que es un libro, está genial, se lee súper rápido ya que además los capítulos son muy cortos y al ser narrado siempre por los mismos 6-8 personajes, hace que sea mucho más fácil de lograr conocer a cada uno de ellos, además de como se realiza siempre en el mismo ambiente, mismo sitio que es la casa donde ellos están y el alrededor, creo que es bastante fácil de identificar cada sitio, además también creo que es un libro como el otro de Algar Editorial que también he leído este mes, que creo que debería ser recomendado en los institutos, en la ESO más exactamente, entre los 12 y los 15 años, 12-16 más o menos, ya que se puede enseñar muchísimas cosas con él, y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.